Saludos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, hoy nos encontramos para meditar, compartir la palabra de Dios. Hoy vemos la experiencia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, esa experiencia de esos hombres que van por el camino triste de la vida, porque se ha enterado que han matado al Salvador, pero luego en ese encuentro sale Jesús y no lo reconocen, y lo reconocen al partir el pan. Te invito a que en ese día nos demos el espacio para escuchar la palabra, para entrar en ese diálogo con Jesús y luego reconocerlo. ¿Y dónde lo reconocemos? En la Eucaristía, donde lo reconocemos en la comunidad, en la comunidad de discípulos. Te invito a que en ese día hagamos esa experiencia de fe, por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de la Eucaristía.